Leyendo algunos de sus comentarios a través de nuestro canal, nos hemos dado cuenta que muchos han opinado sobre la gaviota de Platino, única que se entregó al gran Luis Miguel. Te queremos agradecer a nombre de Chilevisión, a nombre de Viña del Mar, a nombre del público chileno, de estas fans que agotaron las localidades en solo dos horas, cuando tú confirmaste tu visita. Por eso, como es una ocasión especial, queremos entregarte a ti un reconocimiento inédito en la historia de este festival. Les quiero contar que hay gaviota de Platino para Luis Miguel. Hace entrega de este premio especial, la máxima autoridad de la Quinta Región, la señora Virginia Reginato. Primera vez en la historia de este festival que un artista tiene un distintivo, un premio especial. Gaviota de Platino. ¿Por qué, señora Virginia? Por sus 30 años de trayectoria, de su maravillosa carrera, porque es un gran artista. Yo, Luis Miguel, como alcaldesa de Viña del Mar, te quiero hacer entrega de las llaves de la ciudad. Además, esta ciudad te va a esperar siempre, siempre para que vengas más seguido. Que no pases tantos años, porque te queremos mucho. Muchas gracias. No hay espacio, no hay manos para recibir tanto reconocimiento, tanto cariño. Yo te puedo sostener el micrófono, Luis Miguel, para que tú le digas al público, ¿qué pasa contigo? Muy amable, señor alcaldesa. Gracias a toda la gente, a toda Viña. Gracias, eso es un gran honor para mí. De verdad que el privilegio es mío. Gracias por permitirme el poder ofrecerles canciones y el poder ofrecer lo que mejor se hace que es cantar. Gracias de todo corazón, de todo corazón. Gracias a todo Chile. Un gran mensaje de cariño, con todo mi amor. Espero seguir dándoles muchos años más de música. Gracias. Recordemos que este galardón fue entregado al gran Luis Miguel por sus 40 años de trayectoria. ¿Crees tú que otro artista merecería en nuestro festival recibir una gaviota de platino? Si es así, coméntanos qué artista y si es que debiese existir esta gaviota o quizás nunca más ser entregado. Recuerda suscribirte a nuestro canal histórico, invitar a tus amigos, compartir este video y comentarnos aquí debajo. Nos vemos en un próximo. ¡Gracias!